No me llevas tantas ganas, vengo de volverte a ver Siento que muero y tú, tan distante de mí Como te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Oh, dicha amor, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora, dicha amor, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuyo, tuyo, solo de ti Completamente tuyo, yo sigo siendo de ti Completamente tuyo